Estilócratas, al enterarnos que el nuevo año tendremos nuevamente a Harrison en la pantalla, en la película La llamada de lo salvaje y en el 2021 la quinta entrega de Indiana Jones, no podemos evitar hablar de este querido actor que cuenta con una carrera de más de 50 años. Abandonó la universidad, fue carpintero, es padre y piloto de helicópteros, es sobreviviente de un accidente aéreo, actor galardonado y defensor de la fuerza. ¿Hay algo que Harrison Ford no haya hecho? Harrison Ford nació el 13 de julio de 1942 en Chicago, Estados Unidos. Harrison era un estudiante mediocre, sin destacar en deportes y nunca por encima de un promedio de C en sus boletas. Después de abandonar la universidad de Ripon en Wisconsin, donde hizo algo de actuación, firmó un contrato de Hollywood con Columbia y más tarde Universal. Ford adquirió su característica cicatriz en la barbilla en 1968, cuando perdió el control de su automóvil y se estrelló contra un poste telefónico, mientras intentaba abrocharse el cinturón de seguridad. Sus papeles en películas y televisión permanecieron secundarios y desanimado se dedicó a una carrera en carpintería profesional. Sin embargo, volvió cuatro años después, como Bob Falfa en American Graffiti en 1973. Cuatro años después de eso, se convirtió en un coloso, cuando el papel de Han Solo de la Guerra de las Galaxias de 1971 llegó a sus manos. Si te gusta este contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir las nuevas actualizaciones. Cuatro años después, Ford fue Indiana Jones en busca del arca perdida. Cuatro años después, recibió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro por su papel en John Book, en Único Testigo de 1985. Otra nominación al Globo de Oro llegó por parte del papel del Dr. Richard Kimball en el Fugitivo de 1993. Ford es un piloto privado de aviones y helicópteros de ala fija y posee un rancho de 3.2 kilómetros cuadrados en Wyoming, aproximadamente la mitad de los cuales ha donado como reserva natura. Ford es un miembro honorario de la Junta de la Organización de Aviación Humanitaria Wings of Hope. El 5 de marzo de 2015, el avión de Ford realizó un aterrizaje de emergencia en el campo de golf Penmar en Venice, California. Ford había llamado por radio para informar que el avión había sufrido una falla del motor, sufrió una pelvis rota y un tobillo roto durante el accidente, así como otras lesiones. Ford tiene la asombrosa capacidad de hacerse un hueco en películas aclamadas por la crítica y al mismo tiempo hacer malabarismos con múltiples franquicias de gran presupuesto. A menudo sale del centro de atención para volar aviones, pasar tiempo con su familia o simplemente tomarse un descanso del ajetreo y el bullicio de Hollywood. De cualquier modo, Ford nunca se va por mucho tiempo, lo cual es bastante impresionante, teniendo en cuenta que el antiguo carpintero casi no llegó a Hollywood. De hecho, en la primera película en la que participara, su nombre ni siquiera figuró en los créditos. Harrison Ford es un actor que elige sin premura, papeles sin relevancia y opta por una vida sencilla y tranquila, fuera de la fama en cuanto le es posible. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas.